No, en el básquet, eh, los Sixers y los Lakers. Atención, esto parece, falta, ah, Embaizo, Embaizo, goodbye, Michele Giannone. Sí, explota el Bimo Stadium porque se va el Camerunés, segunda amarilla y el Philadelphia Union intentará remontar este partido con 10 hombres. Qué error de Embaizo, sabiéndose amonestado, no puede arriesgar de la manera en la que lo hace porque sabe que si lo toca mínimamente deja a su equipo con una menos. Ahora le tiró la segunda patada, ¿no? En la primera ya no iba a llegar el jugador de LFC al balón. Lo cruzó, o sea, no hay un golpe, pero sí lo cruza. Ahora la amarilla más estúpida fue la del primer tiempo. Sin dudas, de las dos la más estúpida es la del primer tiempo.